En esta ocasión nos va a hablar sobre caracterización de conceptos topológicos por tonalidad o oficios. Adelante. Ok, bueno, pues gracias a los organizadores por aceptar la plática, a los asistentes. Bueno, yo les voy a hablar de un concepto que es un concepto categórico, ¿no? Entonces es, digamos, muy general. El concepto de ortogonalidad se definió formalmente por Quillen para desarrollar lo que son las categorías modelo. Pero este concepto, ya que es tan general, se puede aplicar para muchas ramas de la matemática. En particular, lo que vamos a ver aquí es que ciertos conceptos topológicos, como lo son conexidad, compacidad, axiomas de separación, se puede poner en términos de familias ortogonales de morfismos. ¿Vale? Entonces, primero vamos a ver las definiciones. Y, bueno, la definición principal es esta, ¿no? Si tenemos una categoría C y tenemos dos morfismos en esa categoría, vamos a decir que F es ortogonal a G. Si para cualesquiera morfismos que hacen este cuadrado conmutativo, existe un morfismo en la categoría que va de YA, que hace conmutar el triangulito de arriba y el triangulito de abajo, ¿sí? Ok. Esta propiedad también se conoce como levantamiento de morfismos, ¿sí? Pero para hacerlo más corto, lo vamos a decir que F es ortogonal a G. Es ortogonal izquierdo. Respectivamente, G es ortogonal derecho de F. ¿Sale? Ok. A ver. Creo que no cambia. ¿Sí? No. No sé. No. Hay que regresarlas. A ver. Pues no. Esto sí, pero no da. No. No sé. Porque sí agarra el láser, pero. Sí. El láser sí agarra. Si no, pues yo le voy a mover. Necesitamos regresarle. Regresarle. Atrás. Atrás. Ahí. A ver. Ya, la siguiente. A ver. Bueno, ya definimos el concepto de lo que es, este, que sean ortogonales. Y ahora, pues vamos a tomar una clase de morfismos en la categoría y vamos a definir la clase ortogonal izquierda. Son... A ver si no de aquí. Ok. Los ortogonales izquierdos de esa clase de morfismos son aquellos morfismos en C que cumplen esto, ¿no? Que son ortogonales izquierdos de los morfismos en nuestra clase. ¿Sale? Análogamente, vamos a dar los ortogonales derechos, igual morfismos en nuestra categoría C, que son ortogonales derechos para todos los morfismos en la clase M. ¿Sale? Ok. Regresar. Atrás. Ahí. Bueno, podemos hacer esto, pues las veces que quieramos, ¿no? O sea, tomamos una clase, podemos calcular el ortogonal izquierdo y a ese el ortogonal derecho, ¿no? Que sería de esta manera. O sea, primero calculamos a la clase M, el ortogonal izquierdo, nos va a salir una clase de morfismos y así le podemos calcular el ortogonal derecho. Bueno, para familiarizarnos un poco con estos conceptos, hay que hacer unos ejemplos, ¿no? En la categoría de conjuntos podemos considerar el morfismo vacío, ¿no? O sea, nuestro conjunto vacío al unitario y calcularle a ese morfismo, considerado como la familia de morfismos que vamos a tener M, la clase ortogonal derecha, va a ser la clase de funciones subrayectivas en conjuntos, ¿sale? ¿Cómo vemos eso? Bueno, pues vamos a suponer primero que tenemos un morfismo ya en nuestra clase, ¿sale? Entonces, por estar en esta clase, tenemos que para cualquier cuadrado conmutativo tiene que existir un morfismo, en este caso una función de este conjunto, de este conjunto en X, ¿no? Que haga conmutar el triangulito respectivo de arriba y el triangulito respectivo de abajo, ¿sale? Aquí, ya que es el conjunto vacío, el único morfismo que existe es el morfismo vacío hacia X y hacia esto, ¿no? Entonces, una función desde este conjunto hacia Y, pues, ¿qué es lo que hace? Únicamente elige un punto en Y, ¿no? Entonces dice que como F está en nuestra clase, para cualquier Y que yo ponga aquí, va a existir una función de aquí, de este conjunto en X, que hace conmutarlo de abajo. Que exista esa función, ¿qué quiere decir? Que existe una X aquí, que al aplicarle a F vas a dar a Y, ¿no? Al Y que tú eligiste. Y claro, eso es que sea F su proyectiva, ¿no? Ahora, si F es su proyectiva, pues, queremos ver que esa F está en esta clase, ¿no? Es decir, yo me tomo un cuadrado conmutativo y quiero ver que existe una función aquí, diagonal, ¿sale? Pero como F es su proyectiva, para cada Y, es decir, para cada función del punto a Y, tenemos que la preimagen bajo F es distinta del vacío, ¿no? Entonces definimos esta función, pues, tomando un elemento en la preimagen de ese punto, ¿no? Y esa nos va a hacer conmutar arriba. La conmutatividad de arriba está garantizada porque el espacio con el que empezamos es vacío, ¿no? Entonces lo de arriba se cumple y abajo, pues, la proyectividad nos da eso, ¿sale? Entonces, sí, a ver, siguiente, sale. Como les decía, este concepto se puede aplicar en varias, pues, varias categorías, ¿no? Bueno, nosotros lo estamos haciendo en conjuntos, en particular nos va a interesar en la categoría de espacios topológicos. Análogamente a lo que hicimos en el ejemplo pasado, tenemos que en la categoría de espacios topológicos, también esta familia va a ser la clase de funciones proyectivas, ¿no? Como son, es en top, la continuidad, pues, ya va a estar garantizada ahí. Ahora, en otras categorías, vamos a tener, por ejemplo, en la categoría de remódulos, esta clase, en este caso este es el módulo cero, va a ser igual a la clase de morfismos subprayectivos, ¿no? Las pruebas son más o menos similares para, otra vez, la categoría de remódulos. Ahora, el otro morfismo va a ser la clase de morfismos inyectivos, ¿sale? Igual, tal vez este es más familiar para los que saben algo de módulos, tenemos que igual en remódulos, vamos a tener que un módulo va a ser proyectivo, sí, solo sí, este morfismo está en esta clase, ¿sale? Y también va a ser aquí un módulo inyectivo, sí, solo sí, el morfismo este está en esta clase, ¿sale? Igual, las pruebas se hacen un poco similares en estos, pero a nosotros nos interesa ver los casos de espacios topológicos, ¿no? Y a ver, una pequeña observación. En un espacio topológico finito, vamos a tener un preorden para los puntos, ¿sale? ¿De qué manera está dado ese preorden? Pues vamos a tener que x va a ser menor o igual que y, sí, solo sí, y está en la cerradura del unitario de x, ¿sale? Esto nada más para definir una anotación, ¿no? O sea, yo puedo definir aquí, digamos, esta flechita, que va a denotar que x es menor o igual que y, es decir, que y está en la cerradura del unitario de x, ¿sale? Y eso, pues, nos da, nos da este chance de definir esto, ¿no? Vamos a estar trabajando con espacios topológicos finitos, los morfismos que vamos a tener, entonces, bueno, aquí nada más como anotación, este va a denotar el espacio discreto de un punto, para sí va a ser el espacio discreto de dos puntos, cuando yo tenga este espacio va a ser el espacio codiscreto de dos puntos, ¿no? Es decir, los abiertos nada más son el vacío y el total, ¿sale? Este espacio va a denotar el espacio de Sierpinski, no sé si estén familiarizados con él, pero aquí nada más justo el espacio son dos puntos, aquí el único abierto es A y el total y el vacío, ¿no? Y para este espacio voy a tener tres puntos y va a ser la topología que tiene es esta, ¿no? Justo lo que decíamos, las flechitas de cierto modo indican quién es el que va a ser cerrado, ¿no? En este caso Z es un cerrado, entonces los abiertos son X, Y y obviamente los que tienen que cumplir, ¿no? La unión y el total, ¿sale? Y aquí tenemos otra vez un espacio topológico de tres puntos, pero este tiene ahora los cerrados son A y B, ¿no? Aquí C es el abierto y lo que tenga que cumplir, ¿no? Para que sea topología, ¿sale? ¿Sale? Igual, para tener los morfismos definidos, estamos, este... ¿Sale? Cuando yo tenga aquí este morfismo, va a indicar... Este morfismo, pues nos va a indicar que... Se volvió loca la compu... Ok, a ver... Sí, no, ¿verdad? Este, bueno, ahí el morfismo, como dicen, ¿no? Tenemos el espacio de un punto al decir Pinsky y va a estar definido, ¿no? Quiere decir que está de A en A, o sea, la diferencia con el de abajo, ¿no? Aquí le pongo B porque quiere decir que el puntito va a ir al B, ¿sale? Igual, nada más es notación para los morfismos. A ver, ya. Un pequeño lema que tenemos es que ahora en la categoría de conjuntos, esta familia es la clase de morfismos inyectivos, ¿sale? Si recuerdan, habíamos visto que para esta familia, nada más con el ortogonal derecho, eran los proyectivos, ¿no? ¿Sale? Bueno, en conjuntos este va a denotar este... al conjunto vacío, ¿no? Que es inicial en esa categoría. ¿Se volvió a cambiar? Ahí, ¿sale? Ahora, una cosa que nos da este lema, es que ahora en espacios topológicos, esta familia va a ser la clase de morfismos de esta forma, ¿no? O sea, un espacio encajado, digamos, en este otro espacio con D discreto, ¿sale? Entonces, si calculamos esta familia, nos van a salir estos morfismos, ¿no? Esta sí, este... pues es un poquito más complicada que para sus proyectivas. Y bueno, en vista de este resultado, pues podemos decir este pequeño corolario que dice que un espacio va a ser discreto, pues usando ahora esto, sí, solo sí, pues el morfismo este está en esta familia, ¿no? Donde les digo, este va a ser el espacio topológico vacío, ¿sale? Entonces, aquí sí, este es vacío, este es vacío, pues tenemos este... el corolario, ¿no? Sí, por... Ah, ok. Ahora sí. Vamos a empezar con las propiedades que... que supongo que conocemos. Una de las primeras propiedades que se ven en topología, pues creo que es la conexidad, ¿no? Todos estamos más o menos familiarizados con el concepto de conexidad y aplicando esto de las familias ortogonales vamos a tener que un espacio K es conexo o vacío, sí, solo sí, este morfismo, es decir, del espacio en el espacio de un punto, está en esta familia, ¿sale? Como habíamos dicho, este va a ser el espacio discreto de dos puntos, este es el espacio unipuntual, nada más que lo ponemos así porque ya habíamos dicho, ¿no? El morfismo manda A en el punto y B en este punto, ¿sale? A ver, ok. A ver. Incluso hay una caracterización, ¿no? De la conexidad diciendo justo esto, que vamos a ver, ¿no? Que un espacio es conexo si las únicas funciones que hay de ese espacio en el discreto de dos puntos son constantes, ¿no? Es una de las caracterizaciones del espacio es conexo. Entonces, aquí, nada más para ver que si jala bien esto, pues si tenemos que un espacio es conexo y consideramos este morfismo, hay que ver que ese es ortogonal izquierdo de este, ¿sale? Ok. Entonces, hay que suponer que este, tenemos un cuadrado conmutativo, ¿sale? Y como les decía, ya que tenemos que K es conexo, entonces, y este es el discreto, las únicas funciones continuas de K en este espacio son las constantes, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a definir una función de este espacio hacia K que haga conmutar el triángulo? Pues la vamos a definir como la imagen de la función Y, ¿sí? Y eso está bien definido, ya que esta Y va a ser constante. Entonces, sí, ¿no? Para cualquier cuadrado que me den aquí conmutativo, yo puedo encontrar una del espacio unipuntual a este otro que hace conmutar lo de arriba y abajo, pues también, nada más hay que ver la imagen de J y eso nos va a garantizar la conmutatividad arriba y abajo, ¿vale? A ver, sí, por... Ah, ok. Otra forma de caracterizar un espacio conexo va a ser así. Vamos a decir que es conexo y no vacío. Sí, solo sí, para algún morfismo del unipuntual en K, pues se tiene que este morfismo está en esta familia, ¿sale? Justo aquí que tengas un morfismo del espacio unipuntual en K te va a garantizar que este es no vacío, ¿no? Porque si fuera vacío, pues no existe tal morfismo. ¿Sale? Ahora, otro concepto que se ve en topología ligado a la conexidad, pues es la conexidad por trayectorias, ¿no? La definición que tiene uno de conexidad por trayectorias es, bueno, pues, hacer conexo por trayectorias y para cualquiera de los puntos existe una función continua del 0,1 que empieza en uno de los puntos y termina en el otro, ¿no? Aplicando este concepto de ortogonalidad se tiene esta proposición que dice que un espacio es conexo por trayectorias, sí, solo sí, este morfismo es ortogonal izquierdo a este otro, ¿sí? Aquí este morfismo lo que hace es, este es el espacio de dos puntos pues manda el 0 en el 0 y el 1 en el 1, ¿sí? Este sí es el intervalo 0,1 con la topología de siempre, ¿sale? Y lo que va a hacer es que justo para que sea ortogonal izquierdo lo que hace es que esta función elige dos puntos en X y tú quieres que exista una desde el intervalo hacia esos dos puntos que hace conmutar el triángulo respectivo, ¿no? Por favor, ¿sí? Acá, ¿no? Justo lo que les decía. O sea, si tienes una función continua del espacio en X este te elige dos puntos ahí y si este es ortogonal izquierdo de este morfismo pues vas a poder encontrar una función continua porque estamos en espacios topológicos del 0,1 en X que hace conmutar lo de arriba y que hace conmutar lo de abajo también. Entonces, esa función continua es justo la trayectoria que necesitas en X, ¿sale? Ok. Ok, otra forma de hacer esto de conexión por trayectorias con estos morfismos es que si tienes un espacio es que un espacio es conexo por trayectorias sí, solo sí para cada espacio compacto y Hausdorff y cada mapeo inyectivo vamos a tener que este mapeo es ortogonal izquierdo de este también, ¿sí? Aquí es importante ver que necesitamos que el espacio sea compacto y Hausdorff, ¿no? Para que pueda uno trabajar bien, ¿sale? Esta en particular es un poco más más delicada para probar ya que tienes que ver para cada mapeo inyectivo aquí y cada espacio compacto de Hausdorff, ¿no? Básicamente lo que estás haciendo es reemplazar el 0,1 con el K. ¿Vale? Ok. Otros de los conceptos que se ven en topología general son los axiomas de separación, ¿no? Es decir, que un espacio sea T1, T2, T3, T3 y medio, T4, ¿no? Esos son los axiomas de separación con los que se trabaja en topología general, ¿no? Entonces vamos a ver que también usando este concepto se puede caracterizar esas propiedades, ¿no? A través de ortogonalidad. Para eso primero vamos a definir que un espacio va a ser B separado, es decir, tomamos dos espacios, uno que no sea vacío, y vamos a decir que X es B separado si toda función continua que sale de B en X es constante, ¿sí? O sea, las únicas funciones continuas van a ser las constantes, ¿no? O sea, eso va a decir que X es B separado, ¿sí? Eh, ok. Como una proposición de esto es que si tenemos que un espacio topológico es B separado, sí, solo sí, este morfismo, que es el morfismo de X en el espacio de un punto, es ortogonal derecho de este, ¿no? Básicamente lo que vas a hacer es justo checar que las únicas funciones que vas a poder factorizar por la diagonal pues tienen que ser constantes, ¿sí? Ok. Aplicando la proposición anterior, pues se ve, este, con un poquito de trabajo nada más, se ve que un espacio va a ser T0, sí, solo sí, este morfismo va a ser ortogonal derecho de este otro, ¿sí? Es decir, lo único que pruebas es que las únicas funciones que son continuas de X a este espacio que es el codiscreto son las que son constantes. ¿Cuál? Este, el espacio codiscreto. O sea, nada más son, los abiertos son el vacío y el total nada más. En dos puntos. Ajá, en dos puntos. ¿Sale? Entonces vas a tener esto. Ok, un espacio va a ser T0, sí, solo sí, ocurre esto. Ahora, sí, está bien. Luego, para un espacio X, vamos a tener que ahora este espacio, este 1, sí, solo sí, el mismo morfismo de X en un punto, ahora es ortogonal derecho de este espacio, de este morfismo, perdón. ¿Sí? Donde habíamos dicho este es el espacio de Sierpinski. ¿Sale? O sea, si observan, pues estos son bastante parecidos, ¿no? Las caracterizaciones. De hecho, pues viven igual, son ortogonales derechos de cierto morfismo. Aquí, si recuerdan, que un espacio sea T1, pues quiere decir que para cualquiera dos puntos, existe un abierto que tiene a cada uno, ¿no? Pero no pides que esos sean ajenos. Pueden tocarse los abiertos. Y no sé si recuerden, pero el espacio de Sierpinski no es T1, es apenas T0, ¿sí? Y para este también, este espacio ni siquiera es T0, ¿no? Entonces, de cierta manera, estás caracterizando el siguiente axioma de separación con un espacio que no lo cumple, ¿no? Entonces, ¿sí? Bueno, igual vamos a denotar por NCO, pues a los naturales con la topología cofinita, ¿no? Si recuerdan, pues son los abiertos, son los que tienen complemento finito. ¿Sale? Bueno, aquí... Ah, no, tres. Ok. Ya caracterizamos un espacio T0, T1, y uno de los axiomas más importantes es que un espacio sea Hausdorff, ¿no? O T2. Se ocupa mucho en muchas partes. Y eso lo vamos a caracterizar de esta manera. Vamos a decir que un espacio va a ser Hausdorff. Más bien, va a ser Hausdorff, sí, solo sí. El morfismo de X en un punto es ortogonal derecho a este otro morfismo, ¿no? De los naturales en un punto. Y otra vez, los naturales con la topología cofinita no son T2, ¿no? Y son apenas T1, ¿sí? Otra vez se está cumpliendo esto que decíamos antes, ¿no? O sea, estoy caracterizando espacios T2 con un espacio que apenas es T1, ¿sale? Ok. A ver. Sí. Ok. Bueno, ahí ya nada más caracterizamos T0, T1 y T2. ¿Sí? Faltan ver que un espacio sea T3, T3.5 y T4, que son como los otros axiomas de separación que se conocen más. Esos axiomas, pues no he podido encontrar un espacio decente, digamos, que me dé la caracterización que queremos, ¿no? Porque estamos queriendo encontrar espacios, pues, si se puede, finitos que al hacer otra vez la familia ortogonal te dé la caracterización, ¿sale? Entonces, esos están como pendientes ahí, por si alguien quiere entrarle a eso. Entonces, este... Bueno, pero vamos a ver. Otro de los axiomas de separación es que un espacio es perfectamente normal, pues, si dados cualesquiera dos cerrados, disjuntos, existe una función continua en el 0, 1, tal que la preimagen del 0 es exactamente A, la preimagen de 1 es exactamente B. ¿Sí? Eso es que sea perfectamente normal. Bueno, consideramos este morfismo del 0, 1 en este espacio, ¿no? Ya habíamos dicho que este espacio tiene la topología que debe de tener, donde este va a ser el cerrado, este también cerrado y así, ¿sale? Entonces, definimos esa función de esta manera. Pues, va el 0... Ah, sí, atrás, 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 no sé. Ya se nos va a apagar esto. A ver, sí, ahí. Sí, ahí, está bien, ¿sale? Bueno, vamos a definir esta función del 0, 1 en este espacio, como va a ser 0 si x es 0, va a ser 1 si mi x es 1, y a todo lo que está en medio lo vamos a mandar al punto y, ¿sale? Ok, bueno, nada más para verificar que estamos trabajando en espacios topológicos, pues, habría que ver que la función es continua y, pues, sí lo va a hacer por la topología que tiene este espacio, ¿vale? Y vamos a tener ahora esto, ¿no? Que un espacio va a ser perfectamente normal, sí y solo sí. Este morfismo, otra vez es el morfismo vacío porque sale del espacio topológico vacío, es ortogonal izquierdo del morfismo que habíamos definido, ¿sale? Igual se puede verificar que nada más de la definición vamos a tener la ortogonalidad y con la ortogonalidad, pues, vamos a poder verificar ese axioma, ¿sale? Ah, ok, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, con esto, con los resultados que ya vimos, pues, ya hemos caracterizado algunos axiomas de separación por medio de familias ortogonales de morfismo, ¿no? Y, ya que les decía, sin embargo, para los otros axiomas de separación que son T3, T3.5, T4, pues, no es muy claro que en uno de los papers donde se encuentra esto, lo que proponen sea correcto, ¿no? O sea, que la caracterización que se propone ahí en verdad funcione. Entonces, hay que buscar una mejor caracterización, ¿sale? Ok, bueno, ahí ya trabajamos con conexidad, conexidad por trayectorias, axiomas de separación y uno de los conceptos que también se manejan en la topología general son los de morfismos propios, ¿no? Y, de hecho, creo que es una familia importante de morfismos. Vamos a intentar también caracterizar a la clase de morfismos propios de una manera similar a lo que hemos hecho, ¿no? Primero vamos a tener que la clase de morfismos ortogonales izquierdos de este morfismo va a ser la clase de morfismos inyectivos, ¿sale? Igual esto se hace ahí maniobrando un poco, no es muy complicado. Nada más hay que decir que si tenemos un morfismo que es ortogonal izquierdo y tenemos dos puntos ahí cuya imagen es la misma, pues hay que considerar este morfismo, ¿no? El que manda de X0 en A y... Ajá. Y X1 en B, ¿no? Aquí falta un 1, pero... Ahí, ¿sí? Ahí está, ¿no? Sí. Vamos a considerar ese morfismo y para el que esté fuera de X0, pues va a estar definido hacia B, ¿no? Otra vez, esta función es continua porque el codominio es codiscreto, ¿no? O sea, cualquier función que tú definas de un espacio en un espacio que sea codiscreto va a ser continuo, ¿vale? Ahora, justo, ¿no? Esto es lo que decíamos. Entonces, tenemos que cualquier función de este espacio a este va a ser continua. Entonces, si tenemos un diagrama conmutativo aquí, va a existir una H de Y en este espacio. Otra vez, como la continuidad está garantizada por la topología de este espacio, ¿no? Y esa H, pues como habíamos dicho, hace conmutar los triangulitos respectivos, ¿no? El triángulo de arriba. Atrás. Ahí. Sí. Ajá, el triangulito que vamos a obtener arriba. Este, de H seguido de la A. Esta A que es constante, o sea, a estos dos puntos los manda solo a este. Y, bueno, se puede ver ahí que eso te ayuda a lo que querías demostrar, ¿no? O sea, nada más hay que hacer las cuentas y ya se concluye que, dadas las condiciones, nada más vas a llegar a que X0 es igual a X1 y entonces F era inyectivo, ¿vale? Sí. Ok. Ahora, si tenemos un morfismo inyectivo, hay que ver que en efecto este está en esta clase, ¿no? O sea, que en realidad sí va a ser la clase de morfismos inyectivos. Entonces, para ver que está en esta clase hay que ver que para cualquier cuadro conmutativo voy a poder definir una H, ¿no? Entonces, suponemos que este hace conmutar el cuadro correspondiente. Vamos a definir esta H, la diagonal de Y en esto, como Y de X si nuestra Y es F de X y va a ir a A si Y no está en la imagen de X, ¿vale? Ok. Hay que checar que esto está bien definido, pero sí va a estar bien definido, ¿no? O sea, la Y está bien definida y es continua. Eso nos va a garantizar que esta H esté bien definida y que es continua también, ¿no? O sea, esta H está en términos de Y que ya es continua. Y otra vez, si nos fijamos, esto por como hemos definido F de X y le aplicamos H, eso va a ser lo mismo que la Y, ¿no? Nada más de la definición. Y la otra, pues es nada más esto es constante, ¿no? O sea, por cómo está definida la H. Entonces, ya encontramos una función continua del espacio Y en el espacio codiscreto que hace conmutar lo que tiene que hacer que conmutar. Y entonces ya concluimos que esta F, en efecto, es ortogonal a este morfismo, ¿no? Ortogonal izquierda, ¿sale? Entonces ya hemos visto que esta clase de morfismos es la clase de morfismos inyectivos en espacios topológicos, ¿sale? Adelante, sí. Ok, otra clase de morfismos que tenemos es a partir del espacio de Sierpinski en un punto. La clase ortogonal izquierda va a ser la clase de morfismos para que la topología de X es inducida por la topología de Y, ¿sí? De cierta manera estamos tomando subespacios, ¿no? De Y, más o menos. O sea, si la topología es inducida, este se puede encajar como un subespacio de Y, ¿sale? Otra proposición es que ahora la familia ortogonal izquierda de este morfismo... Ahí, ya se volvió a pasar. Sí. Adelante. Ahí. A ver. Ajá, estábamos en este. La clase de morfismos ortogonales va a ser la clase de morfismos que tienen imagen densa, ¿sale? O sea, vamos a tener un F de X en Y. La imagen de F va a ser... Ahí, ¿sale? Y está otra clase de morfismos, ¿no? Ahora tenemos el espacio de tres puntos. La clase ortogonal izquierda es la clase de morfismos F de X, tal que para cualesquiera dos cerrados ajenos en X. Vamos a tener que la cerradura de la imagen bajo F también va a permanecer disjunta, ¿sí? Igual todo esto lo podemos hacer ahí con cuidado y sí sale más o menos fácil, ¿no? ¿Verdad? Ok. Porque, recordemos, ¿no? Ya vimos varias familias ahí. Lo que queremos es caracterizar morfismos propios, ¿no? Entonces, primero, vamos a dar esta definición. Tenemos una clase de morfismos en espacios topológicos y vamos a definir la clase aquí con menor que N como los morfismos que están en M cuyo dominio y codominio son de cardinalidad menor que N, ¿vale? Ok. Una proposición que nos va a ayudar a estos fines es que un espacio topológico finito, si tienes que X, el dominio de tu función, es finito y tu función esta es continua, vamos a tener que F es propio, sí y solo sí, F es ortogonal derecho de este morfismo. ¿Sale? Aquí es importante ver que estamos pidiendo que X sea finito, ¿sale? Porque aquí está caracterizando amorfismos propios pero solo con dominio finito, ¿sí? Ok. A ver, adelante. Ok. Bueno, pues, por este resultado vamos a tener que esta familia, aquí otra vez estamos acotando el dominio y de hecho también el codominio con esto, ¿no? Estamos pidiendo que la clase de morfismos ortogonales derechos con dominio y codominio de cardinalidad a lo más cuatro, porque este es un estricto, va a ser la clase de morfismos propios, ¿no? ¿Sí? Con dominio y codominio de cardinalidad a lo más cuatro. ¿Vale? Ahora, nosotros ya caracterizamos a los morfismos propios pero de dominio finito. Si queremos extender eso a todos los morfismos propios, pues, una manera sería tomando esta familia, ¿no? Dice que si tenemos un morfismo F de X en Y, pero ahora vamos a pedir a estos espacios que sean T4, o sea, que si este morfismo está en esta clase, o sea, son los ortogonales derechos de los ortogonales izquierdos de los ortogonales derechos de esta familia, si ese morfismo está aquí, entonces este morfismo va a ser propio, ¿sale? Y aquí ya quitamos la limitante de la cardinalidad de X, ¿sale? Pero nos gustaría saber si todo morfismo propio puede estar también en esta clase, ¿no? O sea, es decir, queremos saber si el regreso de esto es cierto, ¿sale? Tentativamente parece que sí, aunque igual ahí en el lugar donde encontré esto, pues, solo menciona ahí una forma de tratar de probar eso que al parecer, pues, no resulta tan sencilla como en las anteriores, ¿no? O sea, esta implicación también cuesta un poco de trabajo ver que sí, en efecto, este va a ser un morfismo propio y para eso ocupamos las familias que habíamos definido antes, ¿no? Que tienen imagen densa, que el dominio tiene la topología inducida del codominio y eso de que si tienes dos cerrados ajenos, cuando le aplicas la función, también quedan ajenos, ¿sale? Ok, como consecuencia de lo anterior, eso de los morfismos propios, tenemos esto, ¿no? Que si tenemos un espacio Hausdorff, si este morfismo está en esta familia, vamos a tener que entonces K es compacto, ¿sale? Básicamente porque una de las caracterizaciones de los morfismos propios es que las fibras son compactas, ¿no? Son morfismos propios y tiene fibras compactas y manda cerrados en cerrados. Entonces, si este morfismo está en esta familia, tenemos que este morfismo es propio, ¿sale? Y cuál es la fibra de este punto, pues es todo K, ¿no? Por eso es que tenemos este resultado, ¿sale? Que otra vez, uno de los conceptos que se ven en topología y que se ocupa mucho en varias áreas de la topología, pues es la compacidad, ¿no? Y tener una caracterización de los conceptos siempre nos ayuda. Si tomamos esta familia de morfismos, ahora, habíamos estado trabajando solo con un morfismo, ¿no? Tomando esa clase, la clase de ortogonales de solo un morfismo. Ahora vamos a tomar esta familia. La siguiente. Adelante. Hay que tomar estos morfismos, ¿no? Es el morfismo del codiscreto en un punto, de Sierpinski en un punto, de un punto en Sierpinski, de este espacio de tres puntos en este otro. Y ahora, a esta familia, yo le quiero calcular el ortogonal derecho de los ortogonales izquierdos, ¿no? Y otra vez, ya habíamos visto que los ortogonales izquierdos de esta familia de este morfismo son los que tienen imagen densa, de este son los que eran inyectivos, de este era la propiedad de los cerrados, que se mantienen ajenos, y el otro es, te da la topología inducida, ¿no? Y si uno calcula estos ortogonales, va a tener que un espacio Hausdor. Es compacto, sí, solo sí. Este morfismo está aquí. ¿Sale? Otra vez estamos caracterizando la compacidad con ortogonales de morfismos específicos y que de hecho son morfismos, pues, sencillos, ¿no? En el sentido de que solo van de espacios finitos en espacios finitos. Esto ya no nos va a dar tiempo. Era ver que en efecto esto nos va a dar la compacidad, pero creo que ya no nos alcanza el tiempo. Bueno, pues sí, eso era todo. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué los pides finitos? ¿Por la sencillez? Pues en realidad, digamos que el paper de donde sacamos esto habla sobre que quiere trabajar en espacios finitos para fines, digamos, de biología matemática, ¿no? Él dice que puede, de cierta manera, o quiere ver si esto ayuda a comprender el comportamiento de ciertas células y hay cierto tipo de, pues sí, de cómo se comportan, ya sean las células que a él le interesan o otras cosas. Y también está un poco ahí diciendo que le gustaría que eso lo puedan aplicar para comprender el pensamiento humano, ¿no? Él dice que hay un, se me fue ahorita el nombre, de la persona que tiene, hay trabajos de biología matemática en la que dice que al parecer el proceso de pensamiento humano lo puede modelar usando estos diagramas y estas familias ortogonales. Entonces, supongo que eso de la finitud de los espacios es para, pues para hacerlo más sencillo, ¿no? Porque de por sí ya se pone feo tomar un espacio un poco grande. Pero porque también, pues hay otros espacios sencillos, ¿no? Sí, también. Sí, justo lo que hacíamos en el ejemplo de el espacio Hausdorf, ahí sí ya no es finito, ¿no? Tomábamos los naturales con la cofinita, ¿no? Que de hecho es como el primer, este, uno de los espacios más sencillos que son T1, ¿no? Es de los primeros ejemplos que se ve que es T1, pero no T2, ¿no? Y pues sí, creo que es por eso, por la sencillez. Bueno, pues agradecemos a Carlos y le entregamos el paquete de expositor. Gracias. Ahora, para que alguien se haga alrededor a una libreta de la que la arregle, pues te invitamos a que hagas alguna pregunta. Y la persona que la responda, bueno, pues le vamos a traer a la libreta. Este, aquí en la definición de la ortogonalidad solo pedimos que exista esa función, ¿no? Y uno de los ejemplos que vimos nos ayuda a ver que la unicidad no está garantizada. Es uno de los primeros ejemplos, ¿no? Que vimos. ¿Cuál es ese ejemplo? ¿Qué van a pasar es más de un punto? Sí, pero hay varios, ¿no? O sea, teníamos el de la clase de funciones continuas o clase de funciones inyectivas o proyectivas. Uno de esos te ayuda a ver que esa unicidad no está garantizada. ¿Cuál? Las sobres, ¿no? Porque solo estabas diciendo que tomas un punto en la preimagen del Y, ¿no? Aquí abajito tenías un Y y para definir la función solo te interesa que su preimagen no sea vacía, ¿no? Pero puedes tener muchísimos puntos y agarrar una función por cada puntito en la preimagen. No, 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 no. Bueno, pues te lo agradezco a vosotros. A vosotros, a vosotros, a vosotros y a vosotros, a vosotros. Y a vosotros, a vosotros, a vosotros.